Música Dentro de la política de mejoramiento del aire en Bogotá que estamos adelantando y liderando desde el programa de gobierno de Bogotá Humana en este momento nos encontramos haciendo pruebas con el auspicio de la Universidad Nacional de vehículos híbridos, eléctricos y de motorización diésel para garantizar las normas ambientales más efectivas y que más le aporten al mejoramiento de la calidad de la salud y el ambiente en Bogotá en este sentido hemos venido trabajando también con el concurso de varias empresas que se han sumado a este esfuerzo y que vienen con nosotros probando temas de eficiencia energética, de consumo de combustible, de rutas de desplazamiento para poder garantizar y avanzar en Bogotá hacia normas de eficiencia energética y hacia normas que reconozcan no únicamente el nivel tecnológico sino los procesos más favorablemente más ambientales para la ciudad Bueno, el futuro de estas pruebas es que nos van a permitir realizar pruebas similares en vehículos de tipologías articulados y biarticulados para determinar factores de emisión y eficiencia energética en este tipo de buses y así completar el ciclo con toda la tipología de vehículos que vienen a completar la flota del transporte público en Bogotá Por otra parte vamos a evaluar los sistemas de control de emisiones que es otro mecanismo adicional a la modernización de las tecnologías para tratar de reducir las emisiones y nos van a permitir este tipo de pruebas determinar el potencial de remoción de emisiones con el uso de estos equipamientos y estos sistemas de control que normativamente se van a exigir y que van a representar una reducción de emisiones importante para este tipo de vehículos haciendo que todo el conjunto del transporte público de Bogotá no solo tenga lo último en tecnología vigente en este momento sino que también se tengan sistemas de control de emisiones que nos permitan contar con una calidad del aire mejor para el desierto capital Básicamente lo que buscamos es que se cubra la mayor cantidad de tipologías diferentes en emisiones por eso vamos con vehículos desde Euro 4 pasando por vehículos de tipología Euro 5 y llegando a vehículos con índices de emisiones EEB Estamos probando todas las alternativas que existen en el mercado actualmente como vehículos con motor dedicado a gas natural vehículos tipo híbrido básicamente motorizados con diésel eléctrico y finalmente diésel convencional La prueba en ruta consiste básicamente en tomar una de las rutas clásicas del sistema integrado de transporte combina una zona llana con una zona pendiente es una muestra representativa del SITP y lo que buscamos en esencia es bajo una carga simulada que representa el 100% de los pasajeros de un vehículo de esta tipología hacer circular el vehículo durante varios y muchos ciclos y determinar unos índices de eficiencia energética unos kilómetros recorridos por unidad de energía introducida al vehículo Una vez surtido este proceso pues vamos a medir emisiones en ruta para poder determinar los factores de emisión y esta información es validada finalmente en la última fase donde hacemos unas pruebas simuladas en el dinamómetro de chasis y tratamos de verificar los factores de eficiencia energética y los factores de emisiones de los vehículos Bueno, la verdad es que lo primero que los tengo es que felicitar porque realmente nuestras ciudades tienen un problema similar y es la contaminación debida al transporte estos sistemas de transporte integrado tienen que tender ya a utilizar combustibles muy limpios la verdad es que las pruebas que están haciendo a los tres tipos de combustibles el gas, el híbrido que va a ser eléctrico, diésel y el diésel convencional pues tendrá que arrojar unos resultados tales que le permita a la Secretaría Distrital del Medio Ambiente fijar una política de introducción no solamente de los equipos sino cómo deben operar estos y deben detener, lógicamente como lo digo a que utilicen el combustible que más se acomode pero que también respete, digamos, al medio ambiente y podamos solucionar pues este problema de emisiones de transporte que afecta tanto la salud de las personas que viven tanto en Bogotá y en el caso nuestro en Medellín ¡Gracias! 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 ¡Gracias!